y viene para todos los lados me topo con garamán y se garamán y que estaba en el todo el niño una doctora que me lo recetó pero garamán los ojos están saliendo y yo creo que me están saliendo de que habladora soy diablo y como este sea los ojos grandísimo casi así pero que tú sabes una cosa entre nosotros dos callados no digan a nadie eso entre tú y yo a superman que se cuide de mí qué es lo que tú le vas a superman porque fue que lo sedució y redució a bairman porque superman es maricón no lo a la batichica a la gatúbela no fue como la mujer maravilla a la mujer maravilla tú sabes que ella usa como de que un trajecito así que le ven como lindo sí entonces cuando superman vio esta tipa lindísima o sea que un pelo negro lindo que tiene esa tipa entonces ahí ve la bairman y roving en oscuro